¿Patricia Chukiruna? ¿Me escuchas? ¿Patricia? ¿Patricia? ¿Ariana? ¿Ariana? Es un favor. Le dices a Patricia que me ponga la asistencia, que controle la asistencia de los chicos que han asistido a esta reunión. ¿Bien? Bien, vamos a empezar la parte que me toca a mí, la quinta unidad, que es patología abdominal 2. Ayer han hecho la patología abdominal 1 con el Dr. Paico, ¿no es cierto? De tal manera que hoy día vamos a realizar la patología abdominal 2. Vamos compartiendo pantalla. ¿Sí ven, no? Sí, doctor. Ya, bien. Entonces, vamos a empezar con atresia y estenosis de ayuno ileal, o las atresias intestinales, que es una de las patologías frecuentes en un recién nacido. Mayormente vemos que una de cada 5.000 nacidos amigos puede presentar una atresia intestinal, ¿no? No hay variación entre hombres y mujeres. En general, es una atresia intestinal que puede ser, si es de acuerdo al sitio de la lesión, no va a afectar. Y si la clínica es la misma. Acuérdense que ayer han hecho la patología de atresia abdominal, ¿no? Entonces, todo este proceso que está, la etiología, la causa de la atresia o la zona de la atresia está antes de la apoya de váter va a ser diferente a la post-ampoya de váter. ¿Qué significa esto? Que eso nos va a dar una idea de la ubicación de la zona atresica. Si el residuo gástrico es no vilioso, probablemente está antes de la apoya de váter, ¿no? Entonces, y si es vilioso, es posterior a la apoya de váter. Este es uno de los tipos que es post-ampoya de váter, porque se realiza, se sucede en el ayuno y en el hilo, ¿no? La causa más frecuente es una isquemia. Una isquemia por una lesión isquémica de... ...entrouterino en la irrigación sanguínea, un segmento o varios segmentos del intestino, ¿ya? Acá vemos una... Acá hay un esquema donde se ve ahí, ¿no? Mayormente son las mesentéricas superiores, son las que son afectadas, y acá hay una zona de la atresia, ¿no? Acá no hay agua de irrigación, por lo tanto no se formó ese segmento. Si lo ven, ¿no? Entonces, hay una clasificación. La clasificación del groser se usa, ¿no? Pero mayormente usamos la tipo de... ...es que acá están en esquema. Vemos acá que la estenosis es una de las variaciones también, pero no es una zona de la atresia, simplemente es una disminución de la luz intestinal. Como ven acá, pero ya acá la clasificación de las atresias puras, ya vemos acá el tipo 1. El tipo 1, o sea, acá vamos a ver que es una membrana intraluminal, ¿no es cierto? Una membrana intraluminal que no hay continuidad en la luz. Acá en el tipo 2 vemos que hay también discontinuidad en el segmento intestinal, donde hay una zona atrésica, pero está sostenida por un cordón fibroso. Y en el otro, en el tipo 3A, hay una discontinuidad en la luz y también en el meso, ¿no? En el meso. En ambos todavía no hay disminución del tamaño del conducto intestinal, del tubo digestivo. En este caso, yo diría, no hay... Pero sí hay un defecto de acá, más o menos importante de meso, ¿no? No hay cordón fibroso, pero bueno. Y este es el A por pil, es un tipo de aparatoso, digamos, de tipo de atresia, donde el segmento proximal está dilatado y el segmento distal está colapsado. Pero gran cantidad de, no solamente de zona atrésica del intestino, sino también, mire, este es el meso. Su meso no hay meso, tampoco se formó meso. De tal manera que este sí va a tener compromiso del tamaño del ayuno y glial, ¿no? Del segmento de ayuno y glial. Acá también vemos en el tipo múltiple, o llamado en salchicha también, entre varios segmentos, por la lesión isquémica, como he dicho, por la lesión de la alteración de la circulación, puede ser en varios segmentos, aisladamente. Y de tal manera que esto se llama de tipo múltiple o de salchicha, le llaman, ¿no? Este es el A por pil o cáscara de manzana. Acá lo vamos a hacer uno por uno. Acá vemos, como les decía, la membrana intraluminal que no deja pasar es puramente producida por la mucosa y la submucosa, ¿no? Mientras que por fuera aparentemente está bien la mucosa, pero ahí hay una discontinuidad. Ven un tamaño excesivo distendido. Esta es la parte proximal distendida y esta es la parte distal colapsada. ¿No? El meso está continuado. No hay problema de meso, está continuado. El tipo 2. El tipo 2 vemos igual, bueno, está unido por un cordón fibroso, como he dicho, ¿eh? Este de acá. Esta es la parte proximal, está distendida y esta es la parte distal colapsada y hay cordón fibroso. Este es el cordón fibroso, ¿no? En ambos aspectos, en ambos tipos de atrecia, no hay compromiso del meso, ¿no? Y tampoco hay tamaño del intestino. El tipo 3A. El tipo 3A que le decía, ahí sí hay una zona del segmento proximal dilatado, el segmento distal está colapsado, pero hay también defectos del meso y termina en B. No hay unión por codón fibroso, ¿no? Tampoco hay problema de, ¿cómo se llama? De tamaño de ayuno biohílico, de donde sea la... Acá el intestino dilatado, también está tan dilatado, eso... Se va a ver, entras a la operación, ¿no? Cuando más temprano entras a la operación, menos extensión del intestino proximal va a haber, ¿no? Pues si se va a demorar, pues esto se distingue de tal manera que se perfora, ¿no? Entonces ya la cosa cambia, el pronóstico es diferente, ¿no? Dado el estado del paciente. Acá el intestino dilatado es variable, pero generalmente es menos de lo normal. No hay mucho compromiso, porque hay un poquito de reabsorción intrauterina del intestino afectado, ¿no? El tipo 3D es el tipo Apple Peel, que le decía a veces, este es el segmento proximal descendido y este es el segmento distal colapsado. Y acá no hay meso. O usted me parece un sacacorroso, ¿no? El intestino tiene gran efecto mesentérico, ¿no? Es uno de los más, en ambos casos, acá el tipo 13, tipo 4, acá hay segmentos múltiples, ¿no? Acá hay varias zonas, acá hay uno, acá hay otro. De segmentos, ¿no? De segmentos donde no se ha desarrollado el ayuno William, ¿no? Son segmentos múltiples, de tal manera que, vamos a ver esto de acá, el tratamiento quirúrgico es una sola, ¿no? La mayoría de las casas de 13 de segmentos múltiples son esporádicos. Es probable que sean el resultado de múltiples escenas vasculares, en el proceso desinflamatorio, ¿no? Hemos dicho que puede ser un segmento o varios segmentos de la lesión isquémica. Bien. Manifestaciones clínicas, como le decía, en todos los casos de atrecia intestinal, si sea hay ayuno o sea idio, lo más franquicia es dar un cuadro de obstrucción intestinal, ¿no? Y todo cuadro de obstrucción intestinal recién nacido hay que pensar en atrecia. Sobre todo cuando son, al momento, desde el momento que nacen, comienzan a extenderse, ¿no? Comienzan a extenderse, hay residuos gastricos. Es un tipo milioso, son miliosos todos, ¿no? Hay el antecedente materno de polidramios, ¿se acuerdan? El polidramio es un signo indirecto de obstrucción. O sea, ya la madre viene catalogada con polidramios, probablemente el niño va a tener un problema de tipo obstructivo, de tubo digestivo. Porque, ¿qué es el polidramio? Es el aumento del líquido amniótico en la cavidad uterina, ¿no? Y eso no significa que el niño lo forma la placenta del líquido amniótico, lo traga, pero como no pasa, no se puede reabsorber en su intestino, lo vuelve a vomitar. Y cada vez se va formando más y aumenta el líquido amniótico. Esa es la fisiopatología del polidramio. Entonces, ahora, aparte, los síntomas de depresión son consistentes con la obstrucción. Hay vómitos biliosos, hay distensión abdominal. No todo el paciente cuando comienza a extenderse hay que pensar que algo está pasando, no debe extenderse. Aunque el meconio puede parecer normal, es más común ver tapones grises del moco. ¿Qué pasa? Cuando hacen interconsulta al cirujano pediatra o neonatólogos, uno le pregunta, ¿ha hecho meconio? Entonces, probablemente dicen, sí, sí ha hecho meconio. Entonces, eso no significa que no puede estar obstruido, porque el meconio son descamaciones de células del tubo digestivo que se elimina, que se produce en todo el tubo digestivo, pero las que están distal a la zona atrésica pueden ser eliminadas. Entonces, de tal manera que no indica que no esté obstruido, que no haya atresia. Porque todo lo que eliminó probablemente esté debajo de la zona atrésica. O sea, el hecho que haga meconio no significa que no esté obstruido por una atresia. El diagnóstico. El diagnóstico se hace simplemente con una radiografía simple de abdomen, en posición tónaco-dominal. Acuérdense que en la patología de atresia adrenal, el doctor Pagón Proventa les ha dicho el signo de la doble burbuja, ¿no? Son dos burbujas, una grande y una pequeña, que significa el estómago. Pero en este caso, una atresia intestinal, ¿no? Las burbujas van a ser múltiples, pero ya van a tener niveles hidroaéreos. Acá están superpuestas las burbujas, ¿ya? De tal manera que cuando son mayores, lo describen, cuando llegan hasta seis burbujas, se puede decir que la obstrucción es en yeyuno. Más de seis, puede decirse que ya es en ilio, ¿no? Pero eso es relativo, pues, ¿no? Porque en realidad el tratamiento va a ser igual para los dos casos. Entonces, con una radiografía simplemente se puede ya diagnosticar. La paciente con atresia adrenal y se aproxima puede tener alguna salsa de intestino delgado llena de gas y líquido, pero el resto de abdomen no tiene gas. O sea, cuando vean una imagen así bien distendida, superpuesta para las burbujas, y abajo es blanco, no hay imagen ya de gas, probablemente no llega el gas hasta acá, acá hay una atresia. Pero ya cuando hay una imagen inclusive blanca, 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 es porque el líquido, líquido de sufrimiento de intestino, está tan distendido que produce ya líquido de sufrimiento, y se traduce en una opacidad en la radiografía. ¿Ya? La coincidencia no es quirúrgica. El tratamiento quirúrgico de las atresas intestinas se basa en la ubicación de la lesión. Es decir, los ayudanos anatómicos, las infecciones asociadas a las bases no aparecen en la longitud de intestino restante. ¿Qué significa? Que de acuerdo a lo que, cómo está extendido esta parte proximal, yo no puedo anatomizar esto porque esta parte está disfuncionalizada, está tan distendida que está agotada, sus músculos, los músculos de esta parte del intestino ya no funcionan adecuadamente. Esta es la parte colapsada. Lo que tengo que hacer es resecar en una zona aceptable, en forma transversal, acá como ven, y acá en forma oblicua, le dicen en pico de flauta, para poder, para poder, más o menos, hacer la anastomosis de acuerdo al tamaño de ambos bocas que quedan. Este es el corte transversal de este de acá y cortado de forma oblicua y queda así, ven, al unir, está cortado acá, transversal y acá oblicua y queda de esta forma. La manera que se puede hacer, en este caso, probablemente ha quedado chiquita, este de acá, y esta está más grande, ven, entonces se le corta en la parte mesentérica un cortecito y se hace la unión y va a quedar así. Está para quedar, para dar el tamaño de esta boca con esta, para poder hacer, yo no puedo hacer una anastomosis con esta boquita pequeña, con esta boca, con este estoma, muy, muy grande, ¿no? Entonces, y el pronóstico del paciente va a depender del intestino que queda sano, ya anastomosado, ¿cierto? Del tamaño del intestino. Decimos, nosotros hacemos mayormente esta anastomosis en un solo plano, ¿no? Se hace la resección y anastomosis primaria, eso es lo que se hace, y en un solo plano. En adultos lo hacen en dos, tres planos, pero no se hacen en niños porque al hacerle dos planos disminuye la luz, disminuye la luz del intestino, porque es una luz bien pequeñita, ¿no? Entonces se hace en un solo plano. Los factores pronósticos, la longitud normal del intestino delgado de resignación a término es aproximadamente 250, es el tamaño normal desde el ángulo de 3 hasta la valoridad cercana del intestino, ¿ya? En lo prematuro puede estar entre 160 y 240 centímetros de longitud. Ahora, como factor pronóstico, ha variado lo que era antes, ¿no? Había antes mucha mortalidad con el advenimiento de la nutrición pre-enteral total, las UCI neonatales, ¿no? Hay dietas enterales especiales también para tratar el síndrome del intestino corto, ¿no? Porque hay, hay, al que hay intestino corto puede haber mala absorción, ¿de acuerdo? Entonces, con este advenimiento va avanzando todo, la medicina de tal manera que la mortalidad ha disminuido notablemente, ¿no? Únicamente que para que haya una supervivencia, el intestino debe ser mayor de 100 centímetros, ¿no? Eso depende, como les digo, de la nutrición pre-enteral, de las dietas enterales, de cómo lo cuida una UCI neonatal, ¿no? Por eso se debe preservar la longitud intestino a despensa de la somocia que funciona. ¿Qué significa? Yo puedo, yo puedo, de repente, por conservar la longitud intestino, ¿no? Hago una anastomosis de una zona no adecuada, o sea, una parte que va a estar insolucionalizada por la distensión, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que evaluar bien antes de hacer la anastomosis. El resultado funcional va a depender, como hemos dicho, de la ubicación de la 3. El hilo se adapta a mayor grado que el hilo, o sea, la anastomosis funciona mejor, ¿no? La madurez del intestino, el intestino dejado de un bebé prematuro todavía tiene tiempo para maduración y decrecimiento. En el caso de un prematuro, se va a crecer, ¿no? La longitud intestino dejado puede ser difícil determinar con precisión después del nacimiento. La preservación de la válvula secada también es importante, ¿no es cierto? Y eso va a permitir que la válvula va a hacer como un control, ¿no? Para, de pasaje de los alimentos no digeridos que van a ser eliminados. Pues es importante, porque si no hay válvula va a pasar todo al intestino grueso, ¿no? Y se pueden eliminar cosas que deben ser reabsorbidas en el intestino delgado, en este caso en hilo. El hilo meconial. El hilo meconial es otra patología de obstrucción en el recién nacido, ¿no? El hilo meconial. El hilo todo, hilo significa retardo en el movimiento peristáltico del intestino, ¿no? El hilo, como ustedes han visto, o tiene referencia al hilo, puede ser hasta en adultos. Un hilo que es el posoperatorio esperado, ¿no? Un hilo escéptico. En este caso es el hilo que es causado por el mecone. El mecone es un mecone intestinal en el recién nacido y presenta el 33% de las obstrucciones intestinales neonatales. Se caracteriza por un mecone, por el tipo de mecone. Es viscoso, es pegajoso. Es rico, dice, proteína que causa obstrucción. Entonces, se pega a la pared del intestino. De tal manera que al recién nacido le es difícil eliminar su primer deposición meconeal, ¿no? Pero generalmente se pega a nivel de intestino distal, de hilo distal, o a nivel de la válvula hilocecal. Entonces, se puede también estar asociado, está asociado no siempre, pero sí puede estar asociado, y hay que investigar, a fibrosis quística. O sea, un 16% está asociado a fibrosis quística. El hilo meconeal puede ser un indicio temprano, un fenotipo más grave de fibrosis quística. A ver, la fibrosis quística es un problema, es una enfermedad genética, digamos. Es importante para todos médicos involucrarlos en tratamientos de pacientes con hilo meconeal. La fibrosis quística es el aspecto genético potencialmente más letal que afecta a los... Mayormente se ve en raza blanca, en raza latina, es menos frecuente, ¿no? Pero de todas maneras hay que tener en cuenta, 1.200 bebés nacen con fibrosis quística cada año. Uno de cada 2.500 nacimientos vivos. 30.000 niños y adultos jóvenes viven con fibrosis quística en los Estados Unidos, por ejemplo. Es una enfermedad genética por el tipo autosómica recesiva hereditaria, con una tasa de portadores de 4 o 5%. Ya, entonces, acá, mayormente vemos que es de tipo que se da mayormente en la raza blanca, ¿no? Ya, el diagnóstico de hilo meconeal, la característica geográfica, se hace a través de una ecografía, ¿no? Una evaluación ecográfica se puede hacer. La ecografía incluye una masa hiperecoica intradominal de meconeal espeso. Acá, miren, ve, este es lo transversal del intestino, donde acá está la luz intestinal. Este es con contenido de meconeal. El meconeal incluye una masa hiperecoica intradominal de meconeal espeso. El intestino está dilatado y no visualiza, acá, en este caso, no se visualiza la recícula biliar. O sea, el meconeal fetal normal, cuando se visualiza en el segundo y tercer trimestre, puede ser, suele ser hipoecoico, cuando es normal, o sea, menos denso, se ve más claro, ¿no? O hizo hecoico en las estructuras donde hay que hacer. Se informa que la sensibilidad de las masas ecogénicas, cien de los menores en la detención de hilo meconeal y fibrosis quística, está entre el 30 y el 70%. La presentación clínica de un hilo meconeal puede ser, el hilo meconeal puede ser simple o complicada, ¿no? El hilo terminal, miren, acá, este es el hilo terminal, está lleno de meconeal. Y en la parte ya, cerca de la válvula, se ve como concreciones, como si fueran, dibujan, se adaptan, el hilo terminal se adaptan al tamaño de las concreciones, ¿no? Y esta es la parte, está como extendida de meconeal, este, ligoso, ¿no? Acá dice, el intestino está en el área de pequeñas en diámetro y se moldea de acuerdo alrededor de los grumos meconeal, ¿qué es esto? El hilo se dilata y se llena con meconeal espeso y pegajoso con gas y líquidos que se encuentran dentro del intestino delgado proximal a esta área, proximal acá. Este es el meconeal que se ve acá, el proximal a la zona de donde está el hilo pegajoso, ¿no? En lo recién nacido, con hilo meconeal sin complicaciones, a menudo parecen sanos, ¿no? Inmediatamente después del nacimiento. Sin embargo, dentro de uno o dos días comienzan a desarrollar distinción hormonal y en meses y líquidos. Significa que pasados dos días no defecan a su primer meconeal, no eliminan a su primer meconeal, pero más bien comienzan a distinción hormonal y ya comienzan a un víquido, probablemente. ¿No? Porque es el intestino delgado. Eventualmente las asas dilatadas del intestino se hacen visibles en el examen y tiene un carácter pastoso en la palpación. Pueden palpar en el abdomen y vamos a ver su gado blando, pero se nota la masa, ¿no? La masa de asas extendidas. El recto y el ano a menudo son estrechos y un gallado que puede malinterpretarse como estenosis anal. El líneo meconeal es complicado, ¿ven? Es un niño que es un adobe bien distendido, hay eritema en la pared del intestino. Miren lo que está acá, ya está perforado. Hay una perforación acá del líneo terminal. Entonces, ahí va a haber una asociación con peritonitis meconeal, ¿no? Está complicado. El manejo quirúrgico del líneo simple, del líneo meconeal simple, puede hacerse a través de manera no quirúrgica también. También puede ser a través de un enema contrastado. O sea, puede usarse un enemista con contraste no solamente para hacer un diagnóstico, sino también como tratamiento, ¿no? Con contraste hidrosolubre, ¿no? Ya no se usa el barrio. Con control fluoroscópico. El enema también incluirá otras causas de obstrucción intestinal neonatal. O sea, como adquisir un colon con enema para ver cómo está ese colon. No puede haber estenosis, puede haber signos de mal rotación. O sea, ¿no es cierto? El neonato debe recibir un líquido intravenoso. Debe estar con su guía intravenosa para evitar cualquier problema, ¿no? Para corregir la hipoblema, recibir la reposición de los estróleitos que es adecuada en forma normal. El tratamiento quirúrgico se puede hacer a través de una enterotomía. O sea, se hace una laparatomía, ¿no? Y se exterioriza donde está la zona obstruida, la zona más extendida del intestino obstruida. Se abre el intestino, una pequeña apertura, una pequeña incisión en el intestino. O sea, en la enterotomía es irriga, N-acetilcisteína. Esto se utiliza también para fluidificar las secreciones en los procesos bronquiales. Eso es lo que le llaman el fluimosil. ¿Han escuchado el fluimosil? Este es compuesto de N-acetilcisteína. Se puede usar a través de la enterotomía, es irriga, combinado con cloruro de sodio, se mezcla con la N-acetilcisteína porque es un polvo. Se le diluye y se irriga para que se fluidifiquen y puedan ser eliminados sin problema. El tratamiento quirúrgico consiste en algunos casos en hacer iliastomías, ¿no? La iliastomía puede ser de doble boca, que es lo más usado, que es la doble amículia. Estos son otros tipos de iliastomías que para ustedes no les importan porque son para, ya que hacemos cirugía pediátrica, ¿eh? La mal rotación. Otra patología importante también es la mal rotación. La mal rotación es una de las anomalías que crea un espectro de condiciones aratómicas, digo, que es importante para el cirujano pediátrico, ¿no? Estas anomalías rotacionales pueden aislarse o ocurrir como un componente intrínseco. O sea, pueden estar asociadas a gastroquisis, onfalocele o hernia de afirmática congénita. De tal manera que cuando haya estas patologías, entramos por un proceso de gastroquisis, o falacero o hernia, probablemente tenga una mal rotación, ¿no? De hecho, además de la mal rotación puede presentarse como un gallo incidental, ¿no? Porque muchas veces hemos entrado a una operación, por decir, una apendicitis, ¿no? Y a veces da un cuadro, por decir, sí que semeja una apendicitis porque el dolor es alto. Resulta que la apéndice la encontramos en fusiliaca, ya no en fusiliaca derecha, si no la encontramos en el hipocondrio derecho, ¿no? Es probablemente un chico fijo y probablemente haya asociado a una mal rotación, ¿no? Como hemos encontrado a PDC que el otro lado, ¿no? Por lo menos, dado el abdomen agudo, no sabemos por qué, probablemente pensando en lo llamado sitios inversos, por una mal rotación, ¿no? Además, la mal rotación puede presentarse como un gallo incidental, tal vez, y descubierto durante la evaluación radiográfica también para otro diagnóstico o con shock por un bólogo catastrófico del intestino medio. Envirológicamente, esto es importante. Para que comprenda la mal rotación, la parte envirológica es de acuerdo al desarrollo del intestino medio. Comienza con la diferenciación del tracto intestinal primitivo del intestino anterior. El intestino medio y el posterior es la cuarta semana de gestación. El intestino medio tiene que ver con toda la... con la parte duvenal, ya con la parte de ayuno, ilio, y tiene que ver con el... con el... este... el colon ascendente y la primera mitad del colon transverso. Eso, biológicamente, eso es lo que da origen en el intestino medio. Que es diferente al intestino anterior que da origen al esófago, estómago y parte del duodeno. Y en el posterior, a la segunda mitad del transverso, este colon descendente, sin muebles y recto ano. Es decir, dan origen biológicamente. Entonces, es por eso que es importante la embriología en este caso porque la herniación se produce. Es un proceso biológicamente, parte del intestino, la pared, todavía no se cierra la pared del abdomen en el feto o el embrión. De tal manera que en la cuarta semana se produce un proceso de herniación. Todas las asas que estaban en el abdomen salen fuera de la cavidad abdominal. Están flotando en el líquido amniótico. En ese momento van a rotar en el sentido de horario 90 grados. De esta manera que rota. Cuando se produce el retorno otra vez en la décima semana en la cavidad abdominal regresan a la cavidad en ese proceso rotan 90 grados más en el sentido antioral. Entonces, ya una vez que están en la cavidad al cerrarse la cavidad rota otra vez 90 grados. De tal, y nuevamente y ahí se produce el proceso de fijación de los elementos de todos los que han estado afuera que mayormente es del intestino medio. De tal manera que se produjo se completa un proceso de rotación de 270 grados en el sentido antioral. Eso es lo normal. ¿Ya? Lo que permite es que la extremidad del duodeno y del yeyuno se coloquen a la izquierda de la cavidad abdominal mientras que la extremidad se acocólica a la derecha. ¿Ven? ¿No? Este es duodeno y de llenar y este es acá la parte secocólica la parte del yeyuno terminal con el ciego. Este es lo normal. Pero hay una parte que no rota ¿no? También puede haber no rotación que consiste en una falla de la rotación intestinal por la cual no se produce o se detiene antes de los 90 grados. Por lo tanto la extremidad duodeno y en una se encuentra en el hemiadómen derecho. Acá en el hemiadómen derecho y con la extremidad secocólica en el hemiadómen izquierdo. La extremidad secocólica está en el lado izquierdo y este está en el lado derecho. El vólvore entonces puede producirse un vólvore intestino medio debido a un pedículo mesentérico estrecho. Este es el pedículo mesentérico ¿no? Muy pequeño estrecho de otra manera que puede presentar un eje y se va a torcer se va a dar vueltas sobre este eje entonces va a producir un vólvore intestino medio y va a producir por lo tanto signos de obstrucción. Uno puede ver una rotación incompleta también una rotación incompleta en el sentido en este caso la rotación se ha detenido a 180 grados o se ha detenido en forma normal pero a 180 grados o más se detiene. se detiene o cerca el ciego generalmente residirá en la parte superior derecha miren el ciego está en la parte superior derecha del abdomen y está casi unido al duodeno en este tipo de una rotación incompleta eso es lo que les decía la pérdida está arriba casi en el hipocondrio entonces como digo un proceso de colegistitis por dolor pero como es un recién nacido en el caso de que esto no se trate me refiero pero este es un recién nacido que por esta más rotación puede producir un signo de obstrucción miren estas bandas se llaman bandas de lag llamadas también bridas congénitas estas bridas congénitas se producen y van a obstruir el duodeno van desde el ciego al duodeno de tal manera que es una obstrucción extraluminal del duodeno entonces cuando hay una obstrucción extraluminal también produce obstrucción entonces va un signo de obstrucción entonces hay que entrar a operar y encontramos estas bandas el ciego generalmente residirá en la parte superior derecha del abdomen hay bandas peritoneales obstructivas sobre el duodeno de banda de lag otra forma de rotación puede ser una rotación inversa se produce una rotación errante en lugar de rotar en forma horaria va a rotar en forma horaria ¿no es cierto? en el sentido de la aguja reloj que deja un colon transverso tortuoso a la derecha de la cavidad abdominal y el duodeno asumirá una posición anterior a la rotación inversa o sea delante el duodeno está delante del colon transverso ¿no es cierto? de tal manera que puede posirse una rotación inversa con vólvulo subsecuente ¿no? y va a haber obstrucción puede haber hernias paradovenales que significa que a nivel del meso del mesocolón derecho o izquierdo o sea del colon puede haber un defecto y va a separenear ¿no? eso un poco pero resulta del fracaso del mesocolón derecho o izquierdo no se fijan a la pared posterior del cuerpo se crea un espacio potencial ¿no? posteriormente el incestión delgado puede ser secuestrado y potencialmente destruido o sea si se introduce con su movimiento peristáltico del intestino puede meterse a esos defectos a la falla de unión del mesocolón con la pared de la goma ¿no? hay un defecto y por ahí se hernia son hernas internas epidemiógicamente la mala rotación puede ocurrir en uno de cada seis mil nacimientos vivos ¿no? se encuentra una mayor incidencia del 0.2% en los estudios de deducción con deducción de varia bueno el varia no se usa ¿no? mientras que los estudios de autopsia estiman que la verdadera incidencia puede ser tan alta como un 1% de la población total que significa que al momento que han hecho estudios de necropsia por lo tanto han encontrado gran cantidad de personas fallecidas en mal rotación ¿no? que no se han descubierto no han hecho cuadro clínico pues ¿no? el cuadro clínico no es mal rotación es decir puede producir la mal rotación puede producir un volvo del intestino medio cuando se desarrolla un resignación al término sano la aparición repentina de vómitos biliosos es el signo cardinal de obstrucción intestinal neonatal y la rotación con vólvulo debe ser en el diagnóstico presuntivo para hasta que se demuestre lo contrario cuando hay una o sea cuando hay una distensión hay vómitos biliosos también hay que empezar a dar más rotación ¿no? si se desarrolla el compromiso valvular del intestino completamente obstruido el abdomen se producirá progresivamente más extendido y se producirá peritonitis ¿qué significa? produce un vólvulo del intestino medio debido a la mal rotación va a haber extensión del intestino a la pre obstrucción preobstruida de la zona obstruida y se va perforar por lo tanto va a haber un cuadro de peritonitis es la salida de líquidos intestinal hacia la cavidad y se traduce pues porque el niño ya los signos y los síntomas son más graves ¿no? los signos también me trae el niño de manera que hay compromiso de 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 su vida puede haber este un mal pronóstico el diagnóstico de una mal rotación se evalúa hasta de una raza de un abdomen simple posición vertical ¿no? es una en todos los recién nacidos la radiografía se pide en toraco abdominal como ustedes han visto y se dice posición vertical de pie le ponen porque normalmente como si tuviera lo hubiese parado ¿no? pero es en posición vertical los hallados mayores son inespecíficos que van desde la extensión gástrica hasta un abdomen sin gas un abdomen sin gas significa que hay líquido ya aparentemente hay líquido libre de cavidad de la peritonitis ¿no? o sea pero el gol estándar de este estudio es a través de un contraste del contraste le pedimos un tránsito intestinal le ponen una sonda orogástrica y por eso le introducen a través de la sonda le introducen contraste hidrosolubre y va teniendo el estómago se va a ver una imagen radiopaga que dibuja todo el tubo digestivo ¿no? y probablemente eso me da indicios y me va a dar el diagnóstico también de obstrucción debido a una mal rotación y va a haber posición de ligamento 3 a la izquierda en los pedículos espinales y elevarse a este nivel de la suya de gas los hallados de rotación normal incluyen un ligamento 3 bajo o central respecto a la columna por acá ¿no? si se ha desarrollado si se ha desarrollado vuelvo el estudio de contraste puede mostrarse la configuración del resorte helicoidal o sacacorso son signos de obstrucción por una mal rotación ¿no? el signo de un resorte helicoidal o sacacorso con obstrucción incompleta y la apariencia de pico que se ve acá acá miren ¿ve? esta es una imagen de sacacorso o helicoidal ¿no? y esta es la imagen a través ¿no? como si fuera un pico ya en el preoperatorio los pacientes con el bólogo de los estilos medios son techosos o confirmados pueden estar deshidratados y mostrarse que de hecho hay vómitos en todos los niños que producen vómitos hay secuestros desde un tercer espacio totalmente de la manera que van a traducirse en signos de deshidratación por lo tal de la manera que en el preoperatorio debe rehidratarse el paciente no solamente de agua sino también de electrolitos ¿no es cierto? y se hace de acuerdo al resultado de los análisis preoperatorios se va tiene que rehidratarse y compensar los desequilibrios ¿no? a corregirlo corregirlo y ponerlo ok para poder ser operado también hidratarse también antibióticos en tránsito de forma preoperatoria mayormente utilizamos los metas lactámicos mayormente que moda la extracción ¿no? de amplia de amplia espectro hay que descomprimir el estómago que está bien descendido porque el residuo gástrico todo va a ir hacia el estómago entonces se le pone una sonda oro gástrica para que drene en forma a gravedad todo el contenido se va descomprimir el estómago y también todas las asas que están hidratadas ¿no? y se programan con una paratomía exploratoria ¿no? no se debe atrasar la intervención quirúrgica para más pruebas o sea son pruebas solamente necesarias que deben pedirse no necesitan pedirse mayor cosa para poder entrar a operar ¿no? la mal rotación intestinal el enfoque hay un enfoque abierto es creado por por la y se entra a la cavidad es precisamente creada por el procedimiento del aire hay que entrar a la cavidad abierta a través de una paratomía una paratomía es abierta la intervención el intestino torcido hacia afuera de la cavidad y se destuerce en forma o no porque la torsión está horaria entonces hay que hay que hay que destorcerlo en sentido antihorario como como se derrota normalmente en los casos agudos una vez que está derrotado vamos a ver la banda de la la banda se cae hay que cortarlo la banda como son interaluminales se puede cortar sin ningún problema y vamos a ver que el duodeno se libera de tal manera que ya hay pasaje del estómago por el duodeno y hacia el intestino delgado la presión del intestino del intestino delgado también se debe se debe colocar adecuadamente y se debe hacer una enfermedad incidental que significa como el niño está mal rotado su su ciego va a estar en cualquier parte del abdomen de acuerdo porque eso no se fija lo metemos nuevamente los mal rotados pero lo colocamos en sus sitios aparentemente donde deben estar pero a veces como los movimientos pueden variar su posición en un momento que de repente es una apendicitis y el dolor se traduce en otra parte del abdomen en otra zona del abdomen y vamos a pensar en otra cosa de repente que no es apendicitis por eso se debe sacar la apendicitomía para evitar problemas posteriores que el niño puede tener de repente una apendicitis y no se descubre a tiempo la colocación del intestino delgado se debe colocar al canal lateral derecho y el colon a lo largo del canal lateral izquierdo como acá ven acá es el ofrecimiento del lag acá se saca fuera la cavidad acá está torcido y lo vamos a ir torciendo de forma antihoraria acá se ha rotado dos o tres veces y acá se ha rotado y acá está la banda del lag al derrotarse se va a ver que el ciego está unido al duodeno a través de la banda del lag eso se secciona y se libera completamente entonces el duodeno puede bajar a su lado colocarlo en el abdomen se debe colocar el intestino delgado al lado derecho y el intestino grueso al lado izquierdo como debe quedar y después se acomodan las asas se acomodan solitas miren qué es lo que pasa cuando entramos a operar de forma tardía esto se ha producido en un vólvulo de intestinos medios todo el meso está está rotado sobre su meso lo ha ahorcado todos los vasos de la mesentérica superior no ha de tal manera que hay una necrosis completa del intestino el intestino francamente necrótico que debe resecar todo esto se tiene que sacar y esto no se va a recuperar nunca cuando todavía el intestino está en violáceo o está de cierta forma cianótico al destorcerse se debe colocar baña de agua tibia para que haya nuevamente circulación ¿no? circulación en de toda en todas las asas vuelva a circular la sangre y pueda recuperarse su su utilidad y sobre todo su circulación ¿no? si se recupera se recupera ahí queda ¿no? pero si no se recupera en un segmento sigue cianótico hay que hacer la resección y la estomosis ¿no? o en otros casos le hacen ostomía acá dice el intestino que es francamente necrótico debe resecarse cuando los segmentos más largos son de viabilidad cuestionable se debe colocar un cierre temporal y se debe revalorar en el paciente que significa que muchas veces se destuerce todo pero queda puede ser que se recupere ¿no? se le ponen se pone un ciro de plástico o le ponen la bolsa famosa que le llaman en adultos no es para volver a entrar en 24 o 48 horas ¿no? si se ha recuperado que se cierra la pared si no se ha recuperado que se hará recesión el cierre el abdomen sin recesión puede ser una opción razonable después de una discusión intraoperatoria con la familia pero eso se debe estamos operando y no por este por ir a hacer la familia no está presente o o la familia no se ve en compromiso de decidir en ese momento se debe prever que esto pueda pasar en el intraoperatorio que se puede encontrar y se le dice se le va a recesarse lo que se debe es lo que se pudiera hacer en caso de que encontráramos esto entonces la familia va a decir sí o no porque hay familias que no quieren no ya como ya va a morir que lo cierran así ya lo cierran en ese caso debe recesarse normalmente ¿no? hemos tenido casos ¿no? el abordaje también puede ser aparoscópico pero el abordaje termina en convertido en abierta de manera que no es muy recomendable el manejo posoperativo el paciente sin evidencia de vóbulo o obstrucción dice si no hay obstrucción no se puede colocar sonda orogástrica ¿no? un NPO por uno o dos días probablemente y ¿cómo se llama? y esperar que este guilón pase ¿no? en dos días es posible que se requiere de genasogástricas y soporte para enterar los antibióticos y como es operador no está dedicado los pacientes con recesión extendida o subtotal del intestino delgado presentan problemas especiales la nutrición perenteral porque se le hace una anastomosis ¿no? y también no sabemos si el resto del intestino va a ir bien entonces se debe hacer nutrición para el NPT el trasplante de intestino también ya se está usando actualmente se hace pero acá en nuestro medio todavía ¿no? en Lima inclusive que hay trasplante ya de otros órganos pero en niños todavía no se hace acá en nuestro medio me refiero pues si se hace en Estados Unidos hace trasplante de intestino la imaginación intestinal chicos en caso de que a las 9 antes de las 9 ustedes salen y continuamos las clases que faltarían ya después del examen del pre-test ¿me escuchan? ¿sí? Sí doctor pero bueno ustedes salen o uno ya empieza el pre-test me dice entonces yo también corto ahí imaginación intestinal aguda de lactantes es otro tipo de obstrucción intestinal pero eso se da en otro grupo etario en lactantes y niños sobre todo en lactantes en lactantes mayormente se da en lactantes eutróficos que significa niños sanos o sea niños no desnutridos en los desnutridos no se da este tipo no se ve en cambio en los niños eutróficos bien nutridos se da este tipo de destrucción la imaginación ¿qué es la imaginación? es la proyección de un asa proximal dentro de la luz de otra asa distal del mismo intestino ¿no? hay varios tipos de imaginación de acuerdo a la ubicación de la imaginación acá dice la imaginación es una urgencia quirúrgica y la causa más frecuente de la exclusión en lactantes y niños menores de dos años mayormente serían menores se define como la penetración de un segmento intestinal en la luz de un segmento de otro que es inmediatamente adyacente por un mecanismo de inversión de un dedo de guardia este es el dedo de guardia es la forma más simple de la zona de imaginación contra el trimestre suele comenzar en la unión ilio-secala ¿qué significa? que la hay hay imaginaciones ilio-ileales y ayuno-yayunales y ayuno-ileales pues la más frecuente es la ilio-secala que significa que el hilo terminal se introduce sobre el ciego ¿no? por varias causas y vamos a ver las causas más frecuentes ¿bien? en la ilio-cólica también no hay otras causas pero puede ser la ilio-secocólica y la ilio-ocolólica la ilio-secal se denomina ilio-cólica transvalvular cuando la malva ilio-secala y el apéndice permanece en su lugar y la ilio-secocólica cuando la malva ilio-secala constituye la cabeza de imaginación es producida por una cabeza de imaginación tiene que haber una cabeza de imaginación y para que haya una cabeza de imaginación es una parte indurada una parte que está alterada anatómicamente de tal manera que va a cambiar el peritentismo en lugar de empujar al asa a su siguiente el peritentismo cambia la dirección y se introduce sobre sí mismo ¿no? es la imaginación epidemiológicamente es este no va a variar según la zona geográfica ¿no? en los países mayores en países industrializados se ve que de 0.5 a 4.3 casos por cada mil nacimientos vivos o 0.6 a 1.2 en niños menores de un año se ve este tipo de en los países de vida de desarrollo esta incidencia es más elevada no se ve más en los países en vida de desarrollo que en los países 95% durante ¿por qué? porque en los países como en los países en desarrollo mayormente a veces están menos menos están diagnosticados más tempranamente todas las cosas ¿no? 95% durante los dos primeros años de vida 60% de los casos antes del año de vida el pico está entre los 3 y los 8 meses o sea este le da más frecuente entre los 8 y los 8 por eso se dice que es mayormente en lactantes ¿no? porque esa edad solamente mayormente lacta claro aquí tienen lactancia a partir de los 6 meses o sea dieta blanda pero mayormente lacta todo lacto 60% de los casos corresponde al sexo masculino mayormente se ve en sexo masculino la estación no va a variar en nada la etiopatogenia se relaciona con un trastorno de penetrativo y una etiología aún no se conoce por completo en la mayoría de los casos el cuadro es primario y es idiopático no sé cómo se pone idiopático pero lo más frecuente es la hipertrofia de las placas de pelle la hipertrofia de las placas de pelle son tejidos linfáticos tejidos que están en las paredes del intestino la placa de pelle eso es porque hay un proceso probablemente infeccioso viral bacteriano o parasitario que produce una reacción de la placa de pelle hipertrofiándose eso significa que se van a van a crecer y se van a poner duras de tal manera que el pelinitatismo va a cambiar entonces va a producirse una cabeza de imaginación a través de la placa de pelle el obstáculo causante de esa hipertrofia de origen viral en la región hidrocecal mayormente es en el hilo terminal la propia infección viral sería también responsable de un aumento del pelinitatismo que favorece la imaginación aumenta el pelinitatismo pero ya con la cabeza de imaginación ha cambiado su rumbo introducido sobre sí mismo hay casos secundarios que producen a cualquier edad sobre todo niños más de 5 años pero el punto también de buscarse en casos de recidiva causas secundarias o sea la causa secundaria se refiere a que puede ser otras causas por ejemplo tumores como los pólipos los pólipos también pueden producir divertículos de Mecker pueden producir también un apéndice con una tumoración con un apéndice carcinoide un apendicite mismo puede producir imaginación un hemangioma un hemangioma un infangioma de la pared intestinal puede producir también imaginación porque van a servir de cabeza de imaginación la fisiopatología el pelinitatismo intestinal hace progresar la salchicha o sea la salchicha le ama porque cuando uno lo palpa al momento de llegar a la emergencia se palpa como una una morción una salchicha una masa palpable en el abdomen como una salchicha hace progresar la salchicha de imaginación en sentido distal dice arrastrando también el meso y los vasos que sufre una estragulación ¿qué pasa cuando se introduce el asa se introduce sobre la otra asa el asa que lo contiene va a apretar el asa que está afuera lo aprieta o lo 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 al asa que está va a haber disminución de riesgo sanguíneo del asa este imaginada entonces al haber disminución de riesgo sanguíneo va a haber zona isquémica puede llegar a la necrosis y a la perforación ¿no es cierto? de la manera que es la que hay sufrimiento vascular la compresión provoca una estasia venosa y linfática con edemas que aumenta la compresión lo que interrumpe el flujo arterial y puede provocar lesiones en la pucosa intestinal con emisión de sangre eso se traduce con emisión de sangre por eso uno de los signos clínicos de toda imaginación aparte el dolor en forma aguda intensa por lo que viene el niño es un dolor esporádico un dolor esporádico es cada cierto tiempo de dolor y se traduce también clínicamente con una eliminación de S con manchas de sangre en color grosella entonces hay que dolor más eliminación de sangre en la edad que estamos hablando una edad de lactante hay que pensar en una imaginación la compresión de los nervios también provoca a ver aquí puede llegar a la perforación la compresión de los nervios provoca fenómenos dolorosos paroxísticos porque hay compromisos también de los nervios de la zona que está comprimida en ocasiones esta constrición es poco importante a pesar de varios días de evolución lo que implica la buena tolerancia clínica también puede producirse desimaginación espontánea porque a veces se introduce después se desimaginó y acá miren acá como se ve acá en la parte imaginada y en el secal que más este es el colon ascendente acá se está introduciendo más hasta allá en el ángulo hepático se ha introducido más esto de acá está esto de acá que lo contiene está ahorcando al asa imaginada de tal que manera que miren el meso está constriniendo acá es mucho mayor entonces el niño está introducido se dice que puede llegar hasta el ano haciendo confundir cuando llega un niño esta es la parte clínica lo trae la madre por dolor es un dolor de forma aguda paroxístico le llaman porque da por momentos un dolor intenso el niño se queja y la madre lo trae la emergencia lo examina de repente cuando llega ya le pasó el dolor y el médico que lo ha visto dice pero acá no tiene nada pero examinando puede palpar una masa entonces este niño viene con dolor intenso y le pone en reposo le dice vamos a volver a evaluarlo y lo evalúa posteriormente y vuelve ¿por qué? pues vuelve el dolor y también ha cambiado la zona de la masa palpable acá lo vamos a ver suele tratarse de un niño con buena salud y sin antecedentes pues un niño sano busca la intercustancia de aparición y inicia los síntomas factores que favorecen que le antecedan la infección viral puede haber o sea hay que preguntarse si ha habido una infección viral antes del dolor antecedente de dolor abdominal es característica del paciente antecedente de enfermedad general o contexto particular le da es un elemento muy importante que debe tenerse en cuenta o sea le da el grupo etario como hemos dicho que es lactante los síntomas cardinales son el dolor abdominal los vómitos y la rectorrazo los vómitos pueden ser por racio ya cuando hay sufrimiento de intestino el dolor abdominal intenso paroxístico con episodio de llantos de apuresis y palidez pues es un dolor muy intenso se repite con frecuencia y una intensidad variable los vómitos alimentarios suelen ser acompañados al primer episodio pero no son constantes en los siguientes no siempre va a haber vómitos los vómitos biliosos indican una enfermedad más avanzada porque ya la cosa está más obstruida las heces en jalea y de grosea o sea posiciones con moco y manchada de sangre ¿no es cierto? mire a la exploración física es lo que le decía al momento del al momento del ¿van a entrar en el examen chicos? ¿ah? ¿están en el examen? ¿no? ya entonces ya nos vemos después del examen bien y que 8 9 12 13 14 13 15 15 15 16 16